Bicicleteada patriótica de los jardineritos de Huellitas con sus familiares en la Plaza de la Cruz. Realmente es un día muy especial donde estamos celebrando un aniversario más de nuestra declaración de la independencia, particularmente de una forma distinta. Con los chicos organizamos hoy una bicicleteada patria. La idea es que todos los padres, los familiares nos puedan acompañar en este hermoso día que realmente se prestó para acompañarnos y para que toda la familia esté presente y lo podamos vivir de una forma diferente. Una bicicleteada patriótica teñida de colores celestes y blancos. Sí, exactamente. Esta bicicleteada tiene la particularidad de vestir nuestros colores patrios, que son los celestes y blancos. Y bueno, la consigna dada a los papis era que teníamos que preparar el móvil de los niños justamente con los colores patrios como para identificarnos y para que justamente crear en nuestros pequeños ese sentimiento patrio ya desde chicos. Si bien ya lo fuimos trabajando en la sala porque la pregunta es cómo enseñar algo tan alejado en el tiempo a nuestros pequeños, que son tan chiquitos. Y bueno, nos pusimos a reflexionar y bueno, la idea era que ellos puedan vivirlo y puedan hacer similar a ese camino que realizaron nuestros patriotas en esa época. También los papis y los niños tuvieron que hacer tarea en la casa. Sí, los papis también estuvieron haciendo tarea en forma conjunta con sus niños. Le pedimos con la consigna de armar sus banderas que hoy podemos representar y podemos ver. La idea es que siempre el jardín va apostando a lo que es la familia, el trabajo y el tiempo compartido con sus niños de calidad porque siempre decimos que los niños necesitan el acompañamiento, necesitan pasar actividades con sus papás. Así que bueno, hoy nos están acompañando esas banderitas que hicieron y esas producciones que son muy maravillosas. Tiempo de merecidas vacaciones. Sí, tiempo de merecidas vacaciones. Estamos próximos a estas vacaciones. Nosotros siempre les comentamos a los papás que las dos semanas de vacaciones nos las tomamos porque realmente el trabajo que se hace a diario es mucho. Las chicas trabajan mucho por cada una de sus actividades, por cada una de las clases. Los niños también tienen muchas actividades. Entonces consideramos que es un tiempo para descanso y es un tiempo justamente para que uno lo pueda compartir en familia, para que pueda salir a pasear, para que pueda compartir tiempo de calidad con sus niños. Así que nosotros creemos que estas vacaciones van a ser muy productivas porque van a ir con tarea, con consignas para que lo puedan compartir en la casa, como salir a pasear, como salir a andar en bicicleta, montar un barrilete. Así que son distintas consignas que nosotros le vamos a dar a los papis para que lo puedan hacer. Y bueno, lo vamos a estar esperando de vuelta con los brazos abiertos y con las pilas súper recargadas.